¡Puto es el gusto y puta la alegría que el rato puterino se encarece! Y yo diré que es puto a quien parece que no sois puta vos, señora mía. Mas lláname a mí, puto enamorado, si al cabo para puta no os dejare. Y como puto muera yo quemado, si a otras tales putas me pagare. Porque las putas graves son costosas y las putillas viles afrentosas. Francisco de Quevedo, Desengaño de las Mujeres. Estoy convencido que la primera impresión al escuchar este excelso poema de Francisco de Quevedo es la complicidad, es la risa que provoca el humor. ¿Por qué? Muchas son las razones. Francisco de Quevedo, en este Desengaño de las Mujeres, no se refiere a un solo insulto, a un solo significado de la palabra puto. Lo enriquece, lo explora, hace un uso complejo del lenguaje con un solo propósito. Lograr la complicidad que genere el humor. Lamentablemente, en esos tiempos de corrección política, hemos sobajado el humor a un ataque. Porque es cierto, no hay humor sin víctima. Y entonces, no lo tomamos personal. El problema de tomarse personal es que dejamos de ver que con el humor tenemos y logramos que el otro nos ponga atención, que el otro nos diga, nos atienda y que reconozca la inteligencia que se requiere para insultar. Ahora, todo nos provoca escamor. No podemos decir ciertas palabras, no podemos dirigirnos a ciertas personas, no podemos designar lo que designa y vamos achicando nuestro lenguaje. Lo vamos pudriendo. Vamos cerrando las puertas a la conversación. Yo estoy convencido de que usted se rió en este momento con el texto de Quevedo. Lamentablemente, no creo que sea en lo general. Porque frente al público, preferimos la corrección política que inhibe la conversación. Y entonces, en vez de esforzarnos por el reconocimiento a la inteligencia y de la conversación, preferimos sobajarnos a la mediocridad de los insultos como fifís y chairos. Yo soy Edilberto Aldán y esta es su opinión. Gracias por compartir. Gracias por ver el video.